Buenas. Ya, mam. Por eso quiero agua y una persona que no sea real tal vez. Me refiero a un robot que me ayude a ir afuera a tomar fotos del cartel. Tengo una tarea de publicidad. Tengo que hallar la maldidad. Tengo una tarea de publicidad. ¡Ah, 19! ¡Toma, pendejo! ¡Adiós!